Tercer bloque amigos de Poker Sports Radio, continuamos aquí con el profe Leitbach, estamos hablando sobre su viaje que ha podido realizar a Las Vegas a esta World Series 2014. Bueno, hablábamos de este encuentro con Doyle Bronson, que ha podido firmar y no ha tenido quizá la posibilidad de estar con alguna que otra celebridad, pero ya años anteriores sí lo ha hecho. Sí, sí, estuve, pero no charlando con la actitud que uno quisiera, simplemente porque hay demasiada gente. Sí, sí, mucha gente lo ha contado. ¿Y tuvo la posibilidad de ir a donde se estaba realizando el Big One for One Drop? No. No tuvo tampoco. ¿Mostrarán la foto de la montaña de billetes? No, no. Teniendo en cuenta que eran, no sé, 15 millones, porque ha sido menor. El premio que, bueno, que ha tenido este torneo, que ha quedado en manos de Daniel Colman. Sí, sí, no, no, no tuve oportunidad. Además, el mío fue prácticamente un viaje de trabajo. Exactamente. Y también de ocio. Bueno, también. Porque la verdad, siempre digo, hay vida además del póker. Claro, pero ha jugado usted y ha traído el, bueno, no sé, lo del brazalete. Hay un tape que está dando. Qué compromiso que tengo. No, no, pues nos vamos a dejar quizá para el próximo bloque. Sí, déjelo para el final. Les pido, por favor. No, sí, sí, al final, en el próximo bloque va a haber un montón. Igual todavía tenemos que hacer todo este bloque por delante. Pero el próximo bloque va a haber muchas cosas para tener en cuenta y vamos a estar develando, a ver si el profilito acá ha traído, yo tengo que pagar un asado, bueno, o ha traído el brazalete. Después ha continuado su viaje, bueno, ha estado por Washington, eso nos ha contado. Estuve, fui a Nueva York. Que ha podido ver el partido, ¿no? Ah, sí, sí, vi la final en Nueva York y el festejo, porque ahí hubo festejo, justamente en Times Square, que para los que conocen, es el centro neurálgico del espectáculo, de los espectáculos en Broadway. Y allí había armado como una especie de tarima, que siempre estaba en realidad. Y cuando yo vi el partido en el hotel, después fui a un teatro, tenía entradas, y cuando salgo y paso y me encuentro con el festejo en esa tarima, que es muy grande, llena, repleta de camisetas de Argentina y gente muy contenta festejando. No como aquí, que me enteré que lamentablemente fue un vandalismo absolutamente vergonzoso. Exactamente. Así que fue muy simpático estar en pleno Times Square. Y también que estaba iluminado, ¿no? Con los colores argentinos. Sí, sí, había, es decir, los que conocen, todos los que han visto Times Square en fotos, en videos, en lo que fuere, aunque no hayan estado personalmente, saben que todas las luces del mundo y todas las pantallas del mundo y todos los carteles luminosos del mundo existen allí. Y efectivamente pasaban no solo las escenas del partido, porque el partido se pudo ver por ahí, en esas pantallas luminosas gigantes, sino que después sí hubo un folclore, pero muy lindo, muy acogedor. Yo no lo sabía, si no hubiera ido a Times Square a ver el partido. Pasé porque fui al teatro, que es algo que me apasiona y en realidad fui a la Nueva York, al teatro. Al teatro. Bien. Así de claro. Bueno, ha disfrutado entonces del teatro. Sí, y después fui a Washington, que no conocía y que se los recomiendo a todos los que no lo conocen. Sí. Porque es espectacular. Es una ciudad extraordinaria, divina. Realmente vale la pena la cantidad de monumentos y de edificios públicos que llaman la atención. Se los recomiendo. Muy bien. Bueno, obviamente que no termina acá el viaje del Profetit Park. Hoy lo tenemos, por suerte, aquí en nuestros estudios, sino que va a estar viajando a Miami. Más precisamente, bueno, sí, a Estados Unidos, pero en Miami en este caso. Bueno, recuerdo que en algún momento hemos tenido la posibilidad de entrevistar a Marcelo BTC, que va a jugar mucho a lo que es Miami. Y hay mucha oferta, ¿no? Digo, de póker. Es muy interesante. Mire, yo voy a Miami muy seguido porque mi hija, con su familia, vive allí. Y de paso voy a ir a visitar a mi nueva nietita. Sí, sí. Entonces, claro, tengo la oportunidad de tener tiempo y de aprovecharlo a veces para jugar. Y efectivamente, hay mucha gente que quizás no lo conoce, no lo sabe. Y creo que es un buen dato, buena información, comentar que Miami tiene una muy grande oferta de ámbitos oficiales para jugar al póker. Los casinos en Miami no están autorizados, pero sí los salas, que básicamente están ubicadas en ámbitos deportivos, hipódromos, canódromos, etc. Y tienen la posibilidad de tener slots, máquinas, tragamonedas, que las odio, pero tienen adicionalmente salas de póker. Pero hay muchísimas y se va incrementando notoriamente la oferta. Son muy interesantes y tienen también mucha oferta de modalidades diferentes. Es decir, si todas hoy ofrecen mesa de cash de distinto valor y torneos o sit-and-go prácticamente todos los días. Son económicos también. Sí, sí. Económicos, digo, debe haber un abanico de oferta. Hay un abanico, pero todos son muy accesibles, de buenas estructuras, etc. Hay mejores y hay peores lugares, como en todas las cosas. Para quien vaya a Miami, le interese, el primer ámbito donde se podía jugar era en el Jarro Casino de los Indios Seminoles. Por una particularidad, que ese es un ámbito prefederal, es decir, de los indios, el Estado no tiene una injerencia en ese ámbito, ellos se manejan sus leyes propias. Esto está cerca de Miami, 45 minutos más o menos de viaje. Y, claro, los indios eran los únicos que tenían un casino en estas condiciones. Algo de paño hay, no sé cuánto, pero algo de paño hay. Pero sí, una muy linda sala de póker, muy concurrida y con muy buena oferta de torneos, básicamente. Pero después, cuando el condado de Miami admitió esto, en realidad, sí. Primero fueron otros condados que están muy cerca y luego, finalmente, el condado de Miami se amplió las posibilidades extraordinarias. Hay dos en particular, uno es el Gulf Stream y otro es Mardi Gras, que están ubicados en la Biscayne Boulevard a la altura de la 200, por ahí, que es Aventura. Son lugares muy lindos, muy acogedores, también con una muy interesante oferta y donde va mucha gente, porque está muy bien ubicado, está en Miami Beach. Claro. Y hay tres lugares que son interesantes y los quiero mencionar, ¿por qué? Porque los nombres son muy parecidos y uno se puede equivocar, que son Hayalía, Hayalaya y Hayalai. Ah. Yo los puedo mencionar y seleccionar o... Subtividir, sí, sí. Digamos, aclarar, comunicarlo, porque obviamente me equivoqué las tres veces y fui al otro, es muy simple. Hasta que mi hija, que habla perfecto inglés, me dijo, no papá, cuando hay una E se pronuncia I. Entonces cuando yo quería ir a Hayalía tenía que ir a aquel que se escribía con E. Y cuando quería ir, bueno. En realidad el recomendable, a mi juicio, es Hayalía, que es con H al principio, H al final y E A al final. Porque además de ser uno de los más nuevos y muy lindo lugar, con mucha oferta, tiene la particularidad de estar ubicado muy cerca del downtown, muy cerca del centro, en un barrio donde hay una comunidad cubana muy grande, una comunidad latina. Entonces prácticamente yo le diría que se habla español, se habla castellano. Y si bien la mayoría cotidianamente habla inglés, cualquiera, si usted quiere comunicarse y habla castellano, no hay ningún tipo de problema. Pero además es un muy lindo lugar y con una muy amplia oferta. Hay más, pero... Y ahí tenemos Callein, tenemos los torneos, tenemos de todo tipo y color, digamos. Todo tipo y color. Y hay una página, para el que le interese, que se llama Soflat, S-O-F-L-A-T, punto com. Muy simple, pero que trae el aviso de todos los casinos y entrando allí usted accede directamente a la página de estos casinos, que no es de nuestros casinos, sino de nuestras salas de póker, y ahí tiene toda la información de lo que cada uno ofrece. Claro, con los horarios, con el precio, con absolutamente todo. Con todo, con todo. Usted elige y además puede uno o otro según lo que le guste. Yo realmente voy a Callein a Lía, por esas circunstancias que le digo, porque la oferta es muy buena. Y además, hasta le diría que el ambiente es muy interesante, por eso que le comento. Así que, se los recomiendo. Profe, vamos a una pausa. ¿Otra vez? ¿Ah, sí? Amigos, pausa, ya volvemos con más pókeres por radio. Yo te diría que no te pierdas el cuarto y último bloque. Vamos a estar revelando si yo tengo que estar pagando un asado en breve para toda la producción que realiza este programa y también para el profe Litvak. O, bueno, el profe Litvak ha traído, o, ah, no, dejaba el póker. O sea, que usted no va a ir a Haya Lía, entonces, ahora, por si no se va a llamar a Miami, porque... Yo dije lo que se puede hacer mañana en Miami, no lo que voy a hacer mañana. Tienes razón. Pausa, amigos, ya volvemos con el cuarto y último bloque de Póker Esportal.